El CO2 como producto comercial tiene múltiples aplicaciones. Según la Agencia Internacional de la Energía, se calcula que al año se usan alrededor de 230 millones de toneladas de CO2 a nivel mundial y es muy demandado desde diferentes sectores. En el sector de la alimentación, carbonatación, enfriamientos y envasado. El uso en invernaderos, en mejora del crecimiento de las plantas y optimizando la atmósfera del invernadero. En tratamiento de aguas, en la reducción del pH, remineralización de aguas y carbonatación. En la refrigeración, como alternativa a los gases fluorados. En diferentes sectores industriales, soldadura y corte, fabricación de poliuretano y plásticos espumados y limpieza. En el sector farmacéutico y sanitario. En el transporte refrigerado de fármacos y muestras de órganos y tejidos. Y en el crecimiento de cultivos. El CO2 verde producido en el proyecto Life CO2 in Bio proviene de los gases de combustión de una caldera de biomasa. Según la metodología del análisis de ciclo de vida, vemos que la producción de CO2 a partir de una fuente de origen renovable reduce las emisiones a la atmósfera con respecto a las generadas por combustibles fósiles. Este producto se puede comercializar y distribuir en varios formatos. En formato gas por tubería, para consumos muy cercanos a la producción. En formato licuado, para su distribución y uso a nivel local. En forma de gas comprimido, para consumos más pequeños y lejanos. En formato hielo seco. La utilización del CO2 en la industria agraria ayuda a fijar el CO2 evitando su emisión a la atmósfera y contribuyendo a la mitigación del cambio climático. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!